... Durante la segunda edición de la Semana de Asia Oriental, se ha organizado un taller para que los estudiantes puedan conocer la cultura asiática a través de los juegos más populares. Este taller ha sido organizado por el Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental, junto con el programa Más Facultad, el Centro Cultural Hispano-Japonés y la Asociación de Estudiantes e Investigadores Chinos en Salamanca. El objetivo de la semana en general y de esta actividad en particular es visibilizar a Asia Oriental dentro de la Universidad de Salamanca y dentro de la ciudad de Salamanca, y sobre todo aproximarnos un poco a su realidad cotidiana para comprender las claves de sociabilidad de estos colectivos. Es un elemento, yo creo que el juego mesa, donde se relaciona entre personas de una manera muy más fácil, supera la dificultad de idioma, y este intercambio cultural siempre nos facilita conocernos, hacer la amistad, sobre todo hoy en día. Y estamos aquí jugando al Nurikabe, que es un juego japonés, hecho por la empresa Nikoli, creado por los... el jefe es Makikaji, pero está creado por un equipo de gente que hace este juego. La cuestión es que esta empresa tiene fama por un motivo, es la creadora del Sudoku, en concreto Makikaji es el que empezó a popularizar, él se llama el padrino, porque nunca lo patentó ni lo quiso patentar, pero dice que es el padrino y nunca dice que es el creador, sino que lo utilizó otros juegos para crear el concepto Sudoku, la palabra por supuesto es suya. Aquí tenemos reunidos a especiales de Nurikabe, de Sudoku, de Sudokabe, como son Emiliano, Lola, también tenemos vocal de alimentación, de gastronomía, tenemos de música japonesa, que durante la Semana de Asia vamos a ir apareciendo los diferentes actos para dar el taller de sushi, concierto de música japonesa, desfile de cosplay, y demás actividades que se harán a lo largo de la semana.